En el caso de la nieve, habrá que pensar, en primer lugar, qué impacto va a tener el cierre provincial y el cierre autonómico, cuánto tiempo va a durar. No es lo mismo que se abra dentro de 15 días a que se abra dentro de un mes. El impacto será menor cuanto antes se abran las fronteras provinciales y autonómicas y antes se pueda reanudar, por tanto, la actividad de las estaciones. Y en el caso de Gudar-Jabalambre, para ellos lo deseable no es que se abra Zaragoza, sino que se abra Valencia. Y, de hecho, me he comprometido a hablar con el presidente de Valencia, Chimo Puig, para ver si se pudiera establecer en el plazo más breve posible de tiempo algún tipo de corredor seguro desde el punto de vista sanitario para que los valencianos vengan a esquiarlo. Segundo, lo que ha nombrado el presidente, que son los bonos turísticos, que hay partida en el presupuesto con crédito ampliable para negociar, en este caso, con el sector y con las diputaciones o algún ayuntamiento, es decir, bonos para estimular la demanda.